Mira, yo te voy a confesar que la primera película nos la pusieron a algunos en un pase de prensa. Eran las 11 de la mañana, estábamos rodeados de periodistas, de periodistas serios, que no sabían lo que iban. Madre mía. Señores. Se parte, Javier, recordando su viaje. Es que yo recuerdo esa sala llena de periodistas como serios de las 11 de la mañana de madrugado para ir a un preestreno de estos de Aurum a ver qué es esto de Crepúsculo. Y trajeron a seis fans, entre ellos yo, que la editorial y que Aurum nos invitó. Claro, te imagínate esa sala con esos comentarios que estáis haciendo. No se hacían los comentarios, pero el ambiente estaba cargado de qué mierda es esta, ¿sabes? Pero había un pequeño reducto en un cacho de la sala que se oía ¡Waah! ¡Sí! Y cuando decían una frase famosa, pues todos aplaudíamos. Eso me encanta. Había un momento de piel, de repente, así, pues también se gritaba. Había todos momentos que la gente no entendía. Entonces luego las reseñas fueron, esta peli no tiene sentido verla si no hay alguien ahí gritando. ¡Ah! Claro, qué bonito. Para mí, el recuerdo, mi momento favorito de la saga es la primera película. Sí. Para empezar, porque es que era tan indie que es que no nos lo podíamos creer. Veníamos a ver que esto, ¿sabes? O sea, es que no te podías creer que después de ver sagas como Harry Potter, cosas así, que habían hecho, pues tenían su dinero. Sí. Eso se notó un poquito en la primera. Sobre todo en la primera. Es que en la primera es que faltaba quitar un cable. O sea, es que era una cosa exagerada. Pero no pide más, ¿eh? No pide más. A mí me encanta la primera. Vamos a ver la cosita. No pide más. No pide más. Te estoy hablando de la primera, el primer visionado que tú esperabas una imagen. Tú esperabas otra cosa. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba otra cosa, la verdad. Esperando… Entonces, como que tardé en entrar. El momento ya, para mí, el momento favorito es cuando se ponen a saltar por los árboles en plan mono araña, ella ya agarrada, que ves ahí los arneses casi tirándole la axila. Luego ves el making of y yo ya no sé si la realidad es el making of o la imagen. O sea, se funde. ¿Qué quedó mejor? Ay, Dios. Eso pregunto, porque ¿hais visto esa parte en la que corren y se ve? Sí. Se ve, claro, las cintas. Las cintas corredores. Pues en mi cabeza… Yo es que ya no veo la película normal, la veo con las cintas. O sea, digo, mira la cinta con las hojas puestas. Alguien tirando de la cinta desde otro lado. Fantasía. Madre mía, Javier, te falta soñar, ¿eh? Te falta creer en la magia del cine, demonios. En esta, es que yo creo que tenía la magia de lo indie. Claro, Katherine Hardwick, directora que venía de Tercer Teen, le plantaron esto ahí y dijo, os vais a cagar. Joder, tío, la primera es cojonuda, es más doméstica, más de cositas cotidianas, pero es como te cuentan el proceso. Vela es una estudiante cualquiera de un poblacho de mierda. ¿Qué quieres? ¡Que salga un dragón! Por favor, date un proceso. Y si salen vampiros, yo no he puesto los vampiros ahí. Javier, justo en un momento en el que los efectos visuales deberían salir a reducir y salen a reducir, pero un poco para mal. La cosa es que la cotidianidad sí que me gusta en esta película porque están en el instituto. Nos hemos ido fuera del instituto, no. A mí me gusta el instituto, me gusta ver a Abela en el instituto, me gusta ver a Eduard en el instituto, me gusta ver una deidad demoníaca inmortal estudiando análisis sintáctico. O sea, ecuaciones, la tabla del 3. Pero ya se la sabe toda. Claro. No tiene gracia. No solo es estudiarla, sino llevar a lo mejor 90 años estudiando análisis sintáctico. Y fingiendo. Joder, ya ves. Es algo que me apasiona, partimos desde ahí muy fuerte. Con lo del profase, anafase, se lo sabe todo ya. No, no, claro. Hace así con el microcombre. Ya lo sé, ya lo sé. Eso es lo primero. O sea, partiendo de esa base, todo tiene que ser maravilloso. Yo, pero el proceso de la primera. O sea, la saga, ¿os parece bien que para que lo podamos abordar durante el programa, la saga es un todo? Es un todo, es un todo. No se entiende sin... No concibo que hablemos, oye, ¿qué os parece Eclipse? No, no, la saga es todo, el viaje al completo. De hecho, yo, en mi cabeza, me puede encantar la primera parte, o sea, la primera película, Crepúsculo, pero, por ejemplo, mi momento más mítico absolutamente, obviamente, toda la guerra contra los Vulturi. Estamos hablando de Amanecer Parte 2, me voy a la última directamente. Sí, sí. Yo estoy toda esa guerra, todas esas muertes de los lobos, de Carlisle, de todo el mundo, todo el dolor que está habiendo ahí. Llevo toda la saga preparándome para este momento y esto está siendo una escabechina loquísima. Y todo el rato me lo estoy creyendo y estoy así cuando la primera vez que lo veo. No puede ser, no puede ser. Cuando eso se deshace, que era una visión de Alice que le está tocando a Aro, ahora recordaremos quiénes son todos los personajes. Es que mi reacción fue literalmente a la persona que tenía... Exactamente esa, ¿eh? Yo... Dios. No, no. O sea, y aún así era más, pero me ha parecido ya agresiva. Porque no quería incomodar a nadie. Yo es verdad que me pasé casi toda la saga diciendo... Muy bien, pero la muerte de Carlyne... Fue muy fuerte, la cabeza esa. O sea, creo que la saga no empieza hasta ese momento. Y estamos hablando de los últimos 20 minutos de la última película. Por favor, por favor. Yo no pude, estaba yo, en este caso estaba solo. No pude contener un... ¡No me jodas! Bueno, bueno, bueno. ¡No me jodas! Es que es traumático. Es que es increíble. Habría estado bien que hubiese ocurrido, de verdad. Con este grito sin audio, solo banda sonrisa. Miren qué sonrisa, hijo de puta, ¿eh? Es increíble. Es un momentazo. Os voy a decir una cosa que igual es política... Yo, fan de Star Wars, de las grandes películas, ¿no? Del grande cine. Yo, de pronto, ver esto y decir... Esto es cine. Esto es cine. Esto, a nivel historia, a nivel cómo está contado, a nivel cómo espectador lo que te produce, esto ahora mismo está a la altura de lo mejor. Ni Crepúsculo una mierda. Este juego que han hecho con el espectador durante 20 minutos, a la altura de lo mejor que me puedas contar. Imagínate, yo me había leído los libros, yo estaba viendo esa quinta película ya ahí entregado y empieza a pasar todo esto y empiezo, que me han cambiado la piel, que me han cambiado el libro. Bueno, yo ya estaba en plan, plan, levantándome en el cine, casi agresivo, como tú, pero más por otras razones. Y ya cuando de repente termina todo, digo, ay, Dios mío, que esta era la visión, madre mía. Esto que no estaba en el libro y de repente... Que no está en el libro. Claro, en el libro no está sin arroj. Yo estaba agobiadísimo, pero mal. Es la que se lia ahí, buenísimo. Y la mejor escena, el mejor momento de las películas, de todas, es algo que no estaba en el libro. Claro, claro, claro. Es un poco delicado. Ya, a ver, a relucir. De hecho, creo que estamos hablando de momentos que no definen para nada la saga. O sea, definen el último cuarto de mitad de la última peli. El de Javier es como muy mítico y muy reconocible, el de Los Árboles, el Briggi Briggi, ¿verdad? El Briggi Briggi. Pero te hubieron miedo al éxito, porque ¿por qué no lo hicieron todo indie? ¿Por qué de repente en la segunda dijeron, bueno, lo has hecho muy bien, pero esto es de más dinero, Catherine. Hasta luego. A lo que voy es que hay algo que, bueno, simplifica muchísimo más las películas y definen más esta saga. Y que son los desnudos absolutamente justificados en todas las películas. ¿Desnudos? Sí, por supuesto. Ah. O sea, que Jacob salga, sí, ah, o mira, parece que estás herida, voy a quitarme la camiseta. Esto sí que define Crepus. Esto verlo con bollero gritando, claro, tiene otro encanto. Claro, claro. Absolutamente, vamos, tiene todo el sentido, ¿no? Que este señor tenga la camiseta sí, otras veces sí, otras veces no, otras veces cuando, otras veces... Dices, vale, sí, es verdad, bueno, esto es precioso, van en coche y ahí está, sin camiseta, es que es maravilloso. Le pesa, ¿eh? Sí, 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 bueno, y ojo porque en la última película... Ah, ya, al padre. Esta mola mucho al padre, el padre se queda flipando y... Creo que incluso me gusta mucho porque la propia saga hace risa, hace, hace, se ríe de sí mismo por incluir estas cosas, ¿no? Estos, estos desnudos que no tienen tanto sentido, dices, vale. Te falta canon, ¿eh? Igual, sí, claro, que Jacob, ¿cuál es el canon? Que Jacob tiene la temperatura corporal muy grande. 42 graditos riquísimo. Maravilloso, vale, pero Eduard está muerto. Y te quiere decir que la camiseta era de algodón. Porque Eduard está muerto, podría no llevarla tampoco, ¿no? Nada. Es verdad, ¿eh? ¿Por qué le hace falta si Eduard no tiene temperatura corporal? Pero sin embargo, fíjate, esta tontería, bueno, claro, el público adolescente hay que saber darle algo, hay que saber darle algo. Claro, ostras. Anda, que no habré yo visto durante esa época fotos y fotos de Taylor Lautner, de Jack Black, de Jack Black, sí, de, joder, de Jacob Black, por el puñetero 20 fotológico y todo el rollo. Es que era necesario para cositas de chicas, claro. Hay muchos momentos, muchos momentos. Bueno, sí, sí, hay uno que luego ya sí que me empieza a tocar la patata. Hay un momento en el que cuando Eduard se entera de que va a ser padre, la reacción emotiva de Eduard, a mí eso sí que me toca. Sabes que no, sabes que no. Vamos a verlo. Sabes que no. Por favor, Carlyle te sacará esa cosa. Esto me conmueve, me conmueve realmente, me conmueve. Y si continuábamos la escena, ¿cosa? Se queda Bella rayadísima, se queda rayadísima. Oye, Miguel, destacamos un momentito de Crepúsculo, la saga cinematográfica. Bueno, es que estamos hablando de Crepúsculo, la saga cinematográfica y nos estamos metiendo mucho en materia, también mucho para fans. Pero yo creo que si te puedes pensar un poco así, a grosso modo, en plan, cosas míticas que puede incluso conocer gente que no haya visto nada, en Ryan Meso van las cuatro siguientes y creo que todo lo mítico casi está solo en la primera. Tienes muchísimas razones. Todas las escenas así más míticas de, oh, yo sé lo que eres, oh, tilo en alto, no sé qué. Eso es de la primera. Cuando se pone el sol y se brilla y esto, es de la primera también. Sí, sí. Cuando para el coche con la mano, es de la primera. Todo lo mítico es como… Catherine Hardwick. Sí, sí. Una reina. Una reina del drama. Eres delgado, blanco y chupas la sangre. Eres un tampón, le dicen. No le dice eso. No le dice eso. Ah, vale, vale, perdón. Que venga yo aquí hoy a defender Crepúsculo. Me cago en el... No, no, lo tienes muy difícil. Lo tenéis difícil. Oye. Y lo haremos. ¿Sabes qué momento me encanta que no es para nada predecible? El partido de béisbol, tío. Eso es una locura. Con todos los coolen que está Bela intentando. Mira, ese partido de béisbol con música ahí maravillosa de Mew, Supermassive, Black Hole. Bueno, bueno. Qué locura. Qué buen gusto musical también para la banda sonora no original. Para la selección de canciones brillante. Y la banda sonora también es fantástica. Luego comentamos. Pero ese partido de béisbol con la lluvia, la tormenta, visualmente espectacular. Dices que no había dinero, pero todos esos efectos zooms… Es que no lo había. Bueno. Está… No, escúchame. Es un poco una mierda. No, 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 no. Es muy buena la escena por la música, pero a mí me sangran un poco los ojos cuando lo veo, ¿eh? Qué partido de béisbol ha visto. Qué partido de béisbol ha visto más emocionante que es la historia del cine. Hombre, la verdad es que no, 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 no. Es que la historia del cine lo ha dejado mejores. Y os acordáis en la primera cuando está en la cafetería y se le cae la manzana y de repente se la recoge así como en la portada del libro. ¿De verdad? Claro, claro. Ahí gritábamos todos, ¿eh? Porque ahí decíamos los expertos, los que veníamos del libro, decíamos… Muy buen detalle. Entendí la referencia. O cuando aparece Stephanie Meyer ahí en la cafetería que pide un sándwich. Ah, no sabía yo eso. Claro, en la primera peli ella se pide un sándwich. Está ahí en la cafetería y luego sale también en la boda de… También, y cuando se gradúan… Eso es. Ahí están, sí, ahí están. Luego… Sois unos expertos. Hay momentos en los que ya sin ningún tipo de broma me parece que está bastante guay incluso a nivel psicológico de los personajes. A ver. A mí me gusta mucho cuando Edward y Jacob hablan de… simplemente ya es una conversación más serena, más madura del futuro de Bella, hablan también de sus personajes. Ah, muy bonitos. Me parece que, joder, de verdad están hablando en serio y tal y creo que es bastante interesante. Sí que es verdad que habría estado bien que lo hubiesen hablado sin que estuviera Bella metida en el puto saco de dormir de Jacob, el tío sin camiseta. Que tiene muchísimo frío. Que le quitaba tanta serie en el momento. Pero sí que es verdad que en este momento dije, hostia, estos personajes están evolucionando, tienen algo más, me gusta. Una cosita. Sí, porque siempre son como enemigos, ¿no? Que esa escena, si te fijas, Jacob se restriega un poquito. Sí, sí, sí. Hace ahí un movimiento de cuando estaba… Justo ahí, justo ahí. No es para darle calor, macho, de verdad. Es que no entendéis nada. Tenéis la mirada sucia, tenéis la mirada sucia. Pero si hasta él lo dice, o sea, él está ahí en plan guarrindongo, además para darle celos al otro, ¿no? Eduard le dice, controla tus pensamientos, o sea, que está claramente pensando en darle todo el lobo, ¿eh? ¿Sabes? Es que es mucho frío, está en una tienda de campaña ahí en medio de la nada. Se transforma en un lobo, más pelito, más calentito y esa escena es muy inocente. Pero así de esa manera, la está cogiendo así un poquito por detrás. Ah, fíjate, es verdad. ¿Por qué no? Era una urgencia, era una emergencia. Es como lo de beber pis, ¿sabes? Es como, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por cierto, antes de nada, es un pequeño detallito. Es que me encanta el momento en el que hacen referencia a las procesiones de Semana Santa. Me parece precioso, porque es un gran homenaje a Sevilla, a las procesiones, y es un momento en el que además nos explica cómo las procesiones convierten a los cristianos en maravillosas criaturas mágicas. Vamos a verlo a continuación. El drama del de las gafas es crepúsculo, puro crepúsculo. Pero es que esto es una procesión de verdad y tal, y a figura, ¿no? Sí, sí. Y la editorial regaló un premio a no sé quién, a una chica que hizo no sé qué, para irse ahí al pueblo, a conocer el pueblo. Demonios, te veo informadísimo, Javier. Un no sé qué a no sé quién. Yo no recuerdo cómo lo consiguió, porque no era yo el que fue, pero... Ah, no, no, fue, claro, fue Aurum, Aurum para la segunda, llevó a dos chicas de España, pues ahí, a estar en Volterra. Qué bonito, Volterra, es verdad, que es un pueblo real entonces, entendemos, ¿no? Pero no se grababa ahí, son un cacho. Ah, vale, vale, vale. Qué trampitas. ¿Sabéis lo que me gusta mucho de todas las películas? No es tan habitual en una saga que cierren bien esto. Me encanta que tengan tan buenos finales. Todas las películas, de la 1 a la 5, mira, la primera, que aparece Melisa, que es la que luego se va a vengar, ¿verdad?, de la muerte de su novio o lo que sea, ¿no? Melisa... Victoria, ¿no? Ah, Victoria, perdón, sí, me he equivocado con la otra. Victoria. Es que son tantas... Melisa. ¿Melisa? Esa es muchísima gracia, no sé por qué. No sé por qué. Me ha gustado más Melisa que Victoria. Ya os quisiera ver a vosotros sentados aquí, a ver qué gracia. Pero, efectivamente, cierra la primera película con esta mujer, que se nota que claramente la va a liar pardísima en la segunda. Luego no dura demasiado. Vemos el final de la segunda con ese cásate conmigo, ¿verdad? Precioso. Que es acojonante. No sabemos qué va a ocurrir ahí. Eso, si lo piensas, ahora te dejo que sigas, pero yo quería puntualizar un poquito ese final porque, claro, yo lo veo ahora que es como cásate conmigo y digo, joder, me parece un poco una mierda en plan de que, bueno, pues vale, pues se quieren casar, pues bien, o sea, está enamorado, pues al final parece que va a ir. Pero, claro, veo cómo lo han grabado, el tonito que tiene y digo, joder, esto es como para mí cuando aparece Barbosa en la segunda de para las niñas que le gusta esto. Sí, sí, sí. Tiene que flipar en ese momento brutal. ¿Qué se quiere casar? Claro, claro, claro. Es un hito. Sí, sí, sí. Claro, claro, yo a mí igual no me transmite nada, pero entiendo el concepto. Es todo, es todo. Vamos, vamos. Y claro, dejar colgada ahí la película con esa sensación de que hasta el año que viene no sabes nada y demás, más allá de los que leían los libros y sabían un poco por dónde iba a continuar el rollo. Al final de la tres, fíjate que es la petición de matrimonio y que dice que obviamente que sí con la colocación del anillo. Pero sobre todo, pero sobre todo. Sí, pero es que justo, ahí detallo yo. Es que claro, si la segunda acaba con la petición de matrimonio y la tercera acaba con la petición de matrimonio oficial, algo ha pasado mal, algo has hecho mal. Pues que empieza la tercera diciéndole algo así como ni de puta coña. Claro, por eso, pero es como, tío, claro, sí, sí, es un fallito que tengo de la tercera. No, pero es que la tercera, fíjate, claro, acaba con el sí real, pero es que la cuarta, con esta vela viva, después de esa vampirización o como lo queramos, eso, pam, además con ese efecto de sonido y, hostia, la damos por muerta totalmente. No, es que muere. Muere, muere. Claro, claro, por eso Jacob se va, enfadadísimo y tristísimo, se ha muerto. Ella muere y de morirse revive. Claro. No, no, y hemos visto los efectos esos visuales que tanto os gustan de la sangre ahí, ¿sabes? Haciendo muchísimas cosas. Es verdad, que se ponía, es verdad, artístico. Se pone muy artístico. Ahora, el final de la quinta es el final de la quinta, es el final todos felices, no ha habido guerra. Ella recordando imágenes de toda la saga. Sí, es precioso. Me recuerda mucho a los vídeos fan que había en YouTube, pero de pronto he hecho canon, he hecho en la propia película. Exacto, sí, sí, es verdad. Es verdad que parecían los casi fancams de ellos dos, en plan, mira qué bien le hemos pasado durante todos estos años. Ellos ya hartos, los actores ya en plan, Dios mío. A veces simplemente un recuerdo de lo felices que hemos sido en este tiempo y todo ha sido un sueño de resines, ¿no? Ha sido un poco todo. Sí, sí, sí.